El volcán Popocatépetl emitió una fumarola con contenido de ceniza que se desplaza hacia el noreste, informó la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla. En su cuenta de Twitter arroba pc barra baja estatal, indicó que a las seis y ocho de la mañana. Fumarola con contenido de ceniza, además se observó incandescencia. La columna eructiva se desplaza al noreste, precisó, en otro evento, a las dos y trece de la madrugada horas de este miércoles. El volcán emitió otra columna con contenido de ceniza y dispersión al noreste. Anoche, el Popocatépetl tuvo una columna eructiva, la cual alcanzó una altura de 2 km y con moderado contenido de ceniza. Debido al ascenso y presión del material magmático, ocasionando la posible ruptura total del domo. Esto ocasionó la posible ruptura total del domo, generando vibraciones perceptibles en las comunidades cercanas, debido a la dirección del viento y la dispersión de Las ondas sonoras provocó que algunos vídeos se cimbraran en los hogares destacó Protección Civil de Puebla.